A mí me ha dicho, Javi, vamos a parar, tú quieras parar y le he dicho, venga, vale. ¡Manos arriba! ¡Eso es un ataco! 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 ¡Manos arriba! ¡Aplausos! ¡Que sean diputados! ¡Que sean diputados! ¡Aplausos! 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 Vamos arriba, esto es un atraco, manos arriba. Vamos arriba, esto es un atraco, manos arriba. Vamos arriba, esto es un atraco. 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 Vamos arriba.